Con allanamientos como este a una vivienda en el municipio de Carepa, la policía busca enfrentar el llamado plan pistola contra sus agentes. Los crecientes ataques supuestamente cometidos por integrantes del clan del Golfo contra los uniformados obligaron al propio director nacional de la policía a hacer presencia en la zona y dirigir personalmente este operativo donde fue hallado material de guerra. Estamos aquí precisamente supervisando otras acciones que se están llevando a cabo, revisando qué más capacidades hay que traer si se requieren y desde luego que hacer un acompañamiento a todo este esfuerzo interinstitucional que se está haciendo. El alto oficial hizo el balance de la primera fase de la operación Agamenón con la que se ha convertido al clan del Golfo y presentó la que sería la segunda fase, que incluye unos 500 policías más la vinculación del ejército en los operativos. Segunda fase programada para iniciarse este 26 de mayo. De toda una infraestructura criminal que ellos tenían, más de 52 mandos de esta organización neutralizados, más de 1300 personas capturadas de esta organización, ellos eran un grupo que estaba aferrado al territorio. El oficial pidió a las unidades policías estar muy atentas a nuevos ataques como el ocurrido en las últimas horas en la vía Anecoclip Turbo, donde un patrullero fue herido con tiros de fusil.